¡Suscríbete! Se vuelven tus amigos, tus mejores amigos y el estar arriba de mi caballo es lo mejor que me pasa, sentir el aire cuando estoy galopando en él es una emoción, siento la adrenalina, me siento viva. ¿Qué te puedo decir mi caballo? Estoy muy contenta, ahorita voy a cumplir 10 años con él, 10 años de que es mi mejor amigo y hemos pasado enfermedades, caídas juntos y se ha vuelto una relación muy padre. Y el estar en una escaramuza además me da un sentido de pertenencia, estar en un equipo me ha enseñado a trabajar en equipo, a entender que no tienes que ser egoísta, que todos deben manejarse para el mismo objetivo. Competir además te enseña que no nada más existes tú, existen muchas más que comparten ese gusto, esa idea de ganar, pero si de verdad quieres hacerlo debes sacrificar muchas cosas, a veces sacrificar fiestas, pero vale la pena cuando estás arriba de tu caballo. Además te das cuenta que él está a gusto contigo.